hola hola chicas como están espero todos todos estén muy bien de este lado ya venimos de trabajar ya estamos aquí en casita gracias a dios y miren lo que les prepararé bueno preparamos los dos juntos con mi esposo es un rico que es amor coctel o ceviche coctel un delicioso coctel y esa es una michelada deliciosa deliciosa miren una deliciosa michelada y esto que está con su cebollita y su tomatito chilito limón y su galletita salada y todo eso está miren amigas miren 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 para los que les encanta esto está guau riquísimo así de que ya estamos aquí en casita espero ustedes estén muy bien como les digo y más ratito les muestro qué es lo que voy a hacer ahorita voy a bueno inflar unos globos ya les muestro a ver cómo me va a quedar todo esto las veo el ratito chicas provechito los que estén comiendo a esta hora miren chicas estoy empezando a inflar los globos a echarles aire para ya tener las listas para la mañana pero creo que ya no las voy a terminar de inflar las demás porque se van a desinflar así de que aquí las tengo ya me faltan más nada más va a ser una pequeña reunión pero quiero poner globos así de que esas me faltan más y ahí ya tengo unos regalos así de que esos los veo más de ratito estoy viendo la estoy viendo a la jenny no crece lo que se te cambiara la vida hola hola mis corazones como están de ese lado espero que todos estén muy bien este como pudieron ver estaba inflando los globos y ya no terminé porque me tenía que ir a bañar y pues aquí estoy esperando que se me seque el cabello porque pues me lo lavé y aquí estoy en el closet porque vine a doblar la ropa porque también estaba haciendo unas lavadas ya hice tres lavadas y pues estoy doblando la que de doblar de una sola vez aquí estamos y hoy es viernes chicas hoy es viernes 6 de septiembre son las como 10 para las 9 de la noche faltan 10 para las 9 y yo aquí bien despierta bien despierta amigas así de que ahorita nada más me falta ir a lavar los trastes y pues para dejar todo limpio y pues no hacer tantas cosas mañana por eso a veces me gusta hacer las cosas en viernes para tener el sábado un poquito desahogado y hacer menos cosas porque en verdad que sí hay tantas cosas que hacer en casa que nunca termino así de que mañana sigo con lo de los globos temprano porque es una pequeña reunión nada más es como unas 5 personas pero pues quiero poner globos quiero poner globos estoy bien loca pero sí porque me parece que un cumpleaños sin globos no es cumpleaños para mí así de que por eso ay miren como se me arraba el cabello mañana sigo inflando los globos y quiero darle las gracias a los que se han suscrito a mi canal últimamente estos últimos días gracias bienvenidos espero les guste el contenido de mis videos y que sean de su agrado hace de que gracias y gracias a los que ya están obviamente verdad les mando un fuerte abrazo a todos y nada espero que tengan una linda noche que se la pasen super y los veo hasta en el siguiente video amigas y amigos bye